Seis menores fueron detenidos por la policía de la ciudad de Buenos Aires luego de que las cámaras del centro de monitoreo urbano registraran el momento en el que intentaron robar a un hombre con una escopeta. Las imágenes captaron a los menores de edad portando una escopeta y provocando desmanes y robos por la avenida Bonorino al 1900 en el barrio de Flores. Con la presencia de testigos se realizaron las requisas correspondientes y se pidieron las instrucciones al juzgado de menores interviniente el cual dispuso la detención y el secuestro del arma.